Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia González, colaboradora de Cherry & K. Y el día de hoy les enseñaré a utilizar las pinturas en óleo en nuestro fondant de frutos rojos. Si te gusta esta técnica, Cherry & K maneja 25 colores para que puedas crear distintas decoraciones. Tomaremos nuestro fondant de frutos rojos y vamos a empezar a amasar para así poder activar todas las gomas que tiene nuestro fondant y volver un poquito más flexible. Si necesitamos agregar fécula, vamos a agregar dependiendo de la humedad que tenemos en nuestro lugar. Es importante amasar en el mismo lugar para evitar agregar aire a nuestro fondant al momento de estirar. Ok, ya una vez que ya tenemos ya amasado nuestro fondant, vamos a estirarlo y dejaremos un grosor aproximadamente de 3 milímetros. Tenemos que ir checando que donde vayamos estirando nuestro fondant, pues entre nuestra imagen. Una vez ya estirado nuestro fondant, dejaremos secar aproximadamente 15 minutos. Pasado ese tiempo, ya podemos transferir nuestra imagen. Es importante tener la imagen dibujada para poder calcar en nuestro fondant. En este caso vamos a utilizar nuestras hojas de calca de Cherry & K sobre nuestro fondant. La parte más oscura irá en la parte de enfrente hacia nuestro fondant y la clarita irá hacia nuestra imagen para que así se pueda hacer perfectamente la transferencia. Necesitamos colocar nuestra imagen y con nuestro lápiz iremos recalcando en todo el diseño para poder transferir perfectamente nuestra imagen. Hay que tener mucho cuidado y checar que nuestra imagen esté bien posicionada en todo nuestro fondant. Iremos remarcando suavemente todas las orillas, todas esas partes para marcar nuestro dibujo y se pueda hacer perfectamente la transferencia. Por eso es importante darle un tiempo de reposo a nuestro fondant para que al momento de transferir nuestra imagen, nuestro lápiz no se nos hunda y nos deje algún hueco. Levantamos nuestra hoja de calca para checar que todo esté perfectamente transferido. Y ahora sí vamos a poder empezar a pintar nuestro fondant. Con nuestro color splash color negro empezaremos a delinear todo el contorno de nuestra imagen con un pincel delineador para poder tener una figura más visible. Iremos agregando poco a poco el color tratando de no movernos en las líneas que ya hemos transferido para no modificar nuestro diseño. Con nuestro color splash vamos a rellenar las manchas también. y las partes de sus ojos para que también se vayan secando. Una vez que terminemos de delinear todas esas partes que debemos utilizar en color negro, lo vamos a dejar secar más o menos unos 15 minutos hasta que nuestro color splash seque por completo para que al momento que nosotros empecemos a agregar nuestro color no se vayan a mezclar. Bueno, vamos a empezar a aplicar nuestro óleo en color rojo y empezaremos en este caso con el moñito. Vamos a ir agregando de intenso a bajito. Primero ponemos sombras que es en las partes de las orillas donde queremos hacer la sombra y de ahí vamos a ir difuminando con toquecitos circulares con nuestra brocha para ir difuminando. En realidad es una pequeña porción que se utiliza. Para el cuerpecito de la galleta utilizaremos el color carne y vamos a empezar a agregar en toda la parte de nuestra galleta y vamos a ir difuminando. Solamente queremos aplicar un solo tono y con la misma porción que agregué voy a ir difuminando en toda mi galletita. Recuerden de empezar con tonos bajos para luego ir intensificando los colores y empezar a dar sombras. Por eso para que no se nos dificulte vamos a empezar de clarito a oscuro. Hay que ir checando nuestra brocha que no se vaya a mezclar con el otro color. Cualquier cosa pues hay que ir limpiando y recuerda siempre dar movimientos circulares. Bueno, vamos a pasar con el mechón de nuestra galletita. En este caso estoy utilizando un café chocolate. Vamos a dar una pequeña base en nuestro cabellito y luego vamos a pasar líneas un poquito más intensas para poder darle ese movimiento a nuestra galletita con su mechón. Ahora utilizaremos el color café oscuro y vamos a empezar a darle sombra a nuestra galleta. En este caso vamos a poner en toda la orilla para crear esa sombra que necesitamos en la galletita de jengibre. Entonces haremos las sombritas en la parte de abajo de sus piecitos, en la parte inferior de sus manos y también en su frente. Vamos a poner, aplicar primero el color y luego vamos a difuminar en forma circular con nuestra brocha para poder integrarlo con la base que ya teníamos ya lista. Vamos a mezclar los óleos fuchsia y amarillo y vamos a hacer este tono para las chapitas de nuestra galleta. Recuerda que puedes mezclar tus pinturas y crear diferentes colores. Ahora vamos a agregar el color verde limón a los botoncitos de nuestra galleta. Igual vamos a tratar de difuminar bien bien el color y estará listo nuestra galletita. Ahora nos vamos con la parte del gorrito, en este caso va en color rojo y lo mismo, vamos a difuminar muy muy bien. Agregamos primero en las orillas y con ese mismo color vamos a ir difuminando poco a poco en la parte del centro. Con tan poquita porción podemos difuminar toda nuestra decoración. En realidad la consistencia de nuestros óleos es un poquito pastosa, pero nos podemos dar cuenta que al momento de agregar un poco con ese mismo podemos ir difuminando y se agrega perfectamente bien con esa grasita que naturalmente tiene. Los colores son muy intensos, entonces no hay necesidad de agregar tanto tanto color. Con una pasada aplicamos perfectamente. Aquí estoy aplicando el color amarillo en nuestra estrella y seguimos difuminando de la misma manera. De afuera hacia adentro. Agregaremos igual este mismo tono en las plantas de sus piecitos y también vamos a agregar en la parte de sus orejitas. Es un tono levemente de amarillo. Ahora en la parte de su carita vamos a hacer en la parte de su cico un poco de luz, así que no agregaremos tanto color ahí para dejar un poco de luz en blanco. Solamente vamos a agregar un poco de amarillo alrededor de su carita. Y en la parte de abajo vamos a ir intensificando con el color naranja y vamos a ir agregando poco a poco y ya al final vamos a ir dando esos movimientos circulares para ir difuminando nuestros colores y que se vayan integrando. Una vez que aplicamos estos colores con una brocha limpia vamos a integrar los dos colores para que así se terminen de difuminar y queden completamente listos. Si al final quieres hacerlo un poquito más profundo y con más sombras puedes agregar un poco más del color naranja para así poder hacerlo más intenso los colores y agregar más sombras. Aquí estamos aplicando la brochita para terminar de difuminar los colores que ya integramos. Ahora sí vamos a empezar a agregar el color naranja en toda la parte del cuerpo que queda restando y solamente vamos a ir aplicando en todos los tonos igual haciendo sombras para ir agregando color. Aquí en la parte de su sombrerito le puse el color blanco en óleo y vamos a ponerles unas pequeñas líneas para simular los pelitos y vamos a hacer igual en la parte de sus orejitas. Vamos a utilizar nuestro brush paint color café y vamos a hacerle unas marquitas a nuestra galleta de jengibre. Son unas manchitas que él tiene y vamos a hacer puntos en las partes laterales de sus brazos y sus piernitas y en la parte frontal de su cabeza. Vamos a hacer círculos esas manchitas pequitas que va a tener nuestra galletita. También agregamos con nuestro brush paint color blanco en la estrella también le vamos a dar esas pequitas y luces que también tiene. Así debe de quedar nuestra galletita y nuestra estrella con estas texturas que le dimos con nuestro brush paint. Para resaltar un poco los botones de nuestra galleta de jengibre vamos a agregarle un poco de diamantina. Para eso vamos a agregarle un poco de pegamento para fondant en los botoncitos. Colocaremos poca porción y vamos a distribuir muy bien en todo alrededor. Vamos a aplicar poca diamantina en donde pusimos el pegamento para que pueda pegar perfectamente. Recuerda retirar el excedente de diamantina en color verde. Con nuestro color splash color blanco podemos darle destellos de luz en nuestros ojos o en las partes que requiera nuestra figura. Y así quedó nuestra decoración de pinturas en óleo y color splash en nuestro fondant de cherry and cake. Recuerda que esta decoración la puedes agregar directamente en tu pastel o en una galleta. Gracias, nos vemos pronto.